32 gigas vendrá y comprado en aliexpress de 32 gigas como se ve está marcado con 32 gigas pero está mal es de 16 gigas como se ve en pantalla la capacidad de 6 gigas está la capacidad interna y está marcado con 32 gigas entonces se equivocaron al enviar el producto bueno al marcarlo acá porque como ven tendré 16 días y lo marcaron como un pendrive de 32 gigas y acá lo vamos a también a ver en departe queremos hacerle eso para que cuando les pase algo así puedan esto devuelvan el producto su reclamo y su devolución yo ya la procedería a realizar y acá está la memoria 32 gigas y se ve disculpa 16 gigas se ve que es de 16 gigas pues nada que más mostrar y acá está la memoria como verán acá sale la memoria de hecho acá lo dice 16 y acá se le damos expulsar si vamos a expulsar pero aunque acá está la memoria y la saco de hecho a eso no vamos a grabar un poquito si no voy a volver a ingresar enciende aquí y ahí apareció para que se vean la memoria el computador y acá que dice 32 gigas y el enfoque el enfoque ahí está 32 se ve ahí está 32 y es de 16 eso